Chicos, chicos, chicos. Antes de empezar con el rap, les quería decir que este rap va a estar al comienzo de todos mis videos. ¿Por qué? Pues, debido a que yo no sé hacer intros y todo eso, pues, decidí el tema de usar este rap para el tema, parte de rap, no todo. Una pequeña parte de entrar la voy a usar para el tema este de la intro de mi canal, pero, no sé, eso depende de si ustedes quieren. De hecho, un saludo para Matías, del ejército de Akadiskel. Así que, nada. Por cierto, los que vieron mi último video, dije que en uno de mis últimos videos, dije que quería llegar antes del 5 de este mes a 42 subs. Y, precisamente, lo logramos ayer. ¿Sí o no? Sí, ayer. Ayer, que fue año nuevo, lo logramos. Así que, así que nada. La verdad, muchas gracias y, bueno, vamos con el rap. Y déjenme en los comentarios si les gustaría que use en trap, parte de en trap, vuelvo a repetir, parte de en trap como intro del canal. Así que, sin más que decir, démosle, démosle, play. Le das un poquito. ¡Gracias! 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 Bye